La osteopenia arruina sus huesos. El hipogonadismo deteriora la función del hígado, función renal y... Hemos logrado encontrar al único atleta profesional en la galaxia que no usa esteroides. Y no es cáncer. ¿Qué lo está matando? ¿Quién comparte mis sospechas de que los yanquis están involucrados? La reducción de testículos indica que su cuerpo no produce suficiente testosterona. Lo de los pulmones fue elupron, es mi culpa. Le enviaré una linda nota. ¿Qué hay de algo ambiental? Arsénico, mercurio, los síntomas podrían indicar... Ambiente muy pequeño. La esposa está bien, nadie más se enfermó. Si elimina los riñones, todo lo demás encaja. Los testículos, la falla de la función del hígado, los huesos, todo podría causar una falla en las suprarrenales. Enfermedad de Addison me agrada. Principalmente porque su tratamiento es... Esteroides. Una bella ironía para nosotros. El tratamiento le provocaría retención de fluidos. Con los riñones casi sin funcionar, moriría. Conseguiremos un nuevo riñón. Su teoría es que la enfermedad de Addison causa todos los síntomas, excepto los problemas renales. ¿No me equivoco? ¿Qué está causando esos problemas? Cameron, si va a hacer una conjetura irónica, que sea ahora. Él dio negativo a esteroides. Claro, no usa esteroides ahora, pero sí lo hizo en algún momento. En los últimos cinco años, pudo haber provocado el daño renal. Verán, los riñones no usan relojes. Claro, la vesícula biliar sí, pero no importa porque los riñones no saben el tiempo. El daño por esteroides podría tomar años. Nada de esteroides. ¿Cuántas veces tiene que decírselo? No lo sé. ¿Cuántas veces mintió acerca de la cocaína antes de confesarlo a la liga? Eso es muy diferente. Ah, sí, me acuerdo muy bien. Nunca lo confesó. La liga lo perseguía, falsificaron las pruebas de sangre, hasta consiguió un abogado y todo. Si Hank dice que no usó esteroides jamás, es la verdad. Esto es muy malo, porque nuestra teoría es que el daño renal es causado por A y todo lo demás causado por B. Lo bello de esta teoría es que podemos tratar A y B, pero si adiciona los síntomas renales a la mezcla, tendremos que buscar todos juntos otra letra, una que no parece estar en el alfabeto. No podemos arreglar los huesos, no más béisbol, no más respiración, no más función cerebral. Consiga otra explicación. Claro. Creo que tengo una en mis otros pantalones. Doctor. Hace cinco años, Bangor, Maine. Mi entrenador me dio una substancia, no supe qué era. Y tampoco se esforzó en saberlo. Subí cinco kilos de músculo en cuatro semanas. Lo siento, amor. ¿Ah? ¿Cómo está, Doc? Bien. Muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Lo lamento, doctora. No sabía que estaba ocupada. ¿Regreso después? ¿Está en la lista? No. Entonces, dele a uno mío. Muy bien. ¿No me dirá que es mala idea? ¿Por qué darle un riñón a alguien que tal vez no pueda usarlo? No es mi área. Pero esa, en cambio, es mi silla. ¿Cuándo lo hacemos? Es un gesto muy noble. Mi favorito. Dramático, pero vacío por completo. Las opciones de no coincidencias idénticas son... ¿Escribe un libro? Hice una pregunta. Quise ser amable. Tiene una marca de aléjese en la frente. Mmm. Eso lo explica. Les dije que lo pusieran en mi puerta. Aún cuando el contacto humano real es algo que no tiene, o no quiere, o necesite, debería verlo cuando existe en otra persona. Sí. Amor verdadero. Así hacemos coincidir los órganos hoy en día. Hay una pareja en Francia. Unas cilinduras. Retrasados mentales. Coincidirán. Haga sus pruebas. Si tienen los resultados, quiero que hable con nosotros. Si no, debo ir a una junta. Créame, preferiría estar con su otra mitad. Y con otra mitad, me refiero a quien derrotó a Sammy Sosa en tres lanzamientos y habla mucho menos. Pero pensé en hablar con usted primero, a solas. Tengo los resultados del laboratorio. Y coinciden. ¿En serio? Y está embarazada. No puede ser donadora. No en su condición actual. No. Disculpe. Tengo que hablar con mi esposo. ¿Cómo entró aquí? Una mentira. Dije que era el nuevo jardinero de los dominicanos. ¿Cómo está Hank? Peor. ¿Ve alrededor de sus uñas? Esa inflamación se llama entumecimiento. Hipócrates notó que muchos de sus amigos que tenían eso tendían frecuentemente a tocarse el pecho y morir. Sí, tengo una enfermedad cardíaca. ¿Qué pasa con Hank? ¿Qué toma para eso? Digitalina. ¿Me la muestra? Vaya. Qué raro. Acabo de surtir la receta hace unos días. Hay otro frasco por aquí. No se moleste. Hank Wiggen robó sus píldoras. Trata de suicidarse. ¿Y qué pasó? Dejó el frasco abierto cuando fue por agua. La próxima, tome todo el frasco. ¿Qué le pasa? No tiene derecho a decir... La gente no olvida cuántas tienen. La fecha está en la etiqueta, el número de píldoras. Las personas normales saben contar. Un adicto no tiene que hacerlo. Solo piensa en cuántas píldoras le quedan. ¿Tiene buena póliza de seguro? Esto no es sobre dinero. Para usted, no. Las tiendas de renombre no cambiarían sus cheques después de que muera. Pero para Lola, wow. Para chicas así, todo es sobre dinero. No diga eso. Ella ya salvó mi vida. Estaba muerta en Japón y me trajo de vuelta. Desde entonces ha sido maravilloso. Es más de lo que merezco. ¿Se lo debe a ella? Todo. ¿Y el intento de suicidio? ¿Qué fue? ¿Darle un susto de muerte? Eso es... ¿Qué es? ¿Gratitud? ¿Amor? Sí, bueno, lo entiendo. Olvidaremos lo que hizo ayer. Regresaremos a los riñones y a los huesos. Programaré el trasplante. Jamás visites a un paciente. Quiero a ese bebé. Aunque muera es un pedazo mío y de Lola. Respirando. Caminando por la ciudad. Yendo a un juego de béisbol. Si se habla de trasplante, de usted, de Lola o de alguien más. No pienso fallar esta vez. Estoy hablando muy en serio. Iniciaré el tratamiento para Addison. Lo cual tal vez destruirá lo que queda de sus riñones. Bien. Inicie el tratamiento. ¿Lo trata para Addison y no cree que funcionará? Intentó suicidarse. No sé. Está confundido. Podemos tener otro bebé. Puedo hacer que entienda eso. Tendré un aborto. Haremos el trasplante. Puedo tomar decisiones acerca de mi cuerpo. Y él puede tomar decisiones con el suyo. No quiere el riñón. ¿Y... morirá? Posiblemente. Puedo tomar decisiones con el suyo. 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 ¡Gracias!